El Servicio Meteorológico de China ha emitido una nueva alerta amarilla por tormentas, el segundo nivel de los cuatro que tiene la escala. Distintas áreas de las provincias centrales de Hubei, Anhui, Jiangsu y zonas del norte del país, como la región autónoma de Mongolia Interior y la provincia de Jilin, registrarán hasta 180 milímetros de lluvia en los próximos días. La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequías ha mantenido el nivel más bajo de respuesta de emergencia ante inundaciones en vastas áreas del sur del territorio nacional. Las inundaciones este año han afectado a millones de residentes en toda China. El viernes, las autoridades confirmaron el fallecimiento de 38 personas, mientras que dos continuaban desaparecidas en las zonas más afectadas por los aguaceros torrenciales en la provincia de Guangdong. El Ministerio de Finanzas anunció la asignación de una ayuda por un valor de casi 15 millones de dólares estadounidenses para apoyar el reacondicionamiento de las carreteras dañadas por las inundaciones.